Coto a las doctrinas engañosas, satánicas, porque si permitimos esto, mañana más tarde vendrán peores cosas. Dios creó hombre y mujer y punto, no hay más, no hay lugar para más. Todos los evangelios unidos con la iglesia católica también, todos estamos de acuerdo. Yo soy evangélico, papá. Ya, 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 todos, todos unidos, aquí no hay religión, ya, todos unidos. Vamos a decir nosotros.